Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez es el especial de 2000 suscriptores, gracias a todos por apoyarme chicos Hoy voy a resolver las preguntas y las respuestas, los enigmas sin resolver que como saben dejé en la pestaña comunidad un comentario Y ya sabiendo esto vamos a empezar con el video y a contestar las preguntas La primera pregunta dice ¿Cómo se te ocurrió ese nombre para Youtube? Byron Sky Bueno es que el segundo nombre, mi segundo nombre es Sky y entonces yo tengo una serie, tenía una serie que me gustaba que se llama Inazuma Eleven Entonces el personaje, había un personaje que se llama Byron en un equipo, era como de los malos entonces me gustaba Y bueno antes tenía esa foto en mi canal antes de que subiera videos Y pues se lo dejé ahí y le puse mi segundo nombre y listo La siguiente pregunta dice ¿Cómo editas tus videos? Yo digo que más bien ¿Con qué? Bueno, grabo con una aplicación que se llama Movisen, después lo edito con una que se llama Kinemaster To La siguiente pregunta dice ¿Qué edad tienes? ¿Qué color te gusta? ¿Tienes novia? Saludos Bueno, tengo 23 años, me gusta el color negro, rojo y azul ¿Novia? No tengo ¿Por qué eres tan buen Youtuber? Créeme que no lo sé, ni idea ¿Cómo jugar a hacer caquita en la taza? En serio que no entiendo esto Ese es mi pasatiempo favorito, hacer caquita en la taza ¿Por qué llamaste la atención? Pregunta Kevin Bueno, de que llamé la atención no lo sé porque en sí no sé a qué te refieres con llamar la atención ¿A Youtube o a las personas? ¿Cuál es tu suscriptor favorito? Pregunta fan de Blocky Bueno, este, eres tú No, la verdad que no tengo ninguna preferencia por nadie Por ningún suscriptor Para mí todos valen mucho ¿Eres crack en todos los juegos? Bueno, en la mayoría, en su mayoría Pero no este tipo de juegos Los míos son más como tipo Zelda o de peleas, Smash Bros O Mario Este es como un pasatiempo, este tipo de juegos La siguiente pregunta es ¿Cuánto tiempo llevas en Youtube? Dice Benja La verdad que en este canal subí mi primer video ya hace 3 años Pero no tiene nada que ver, o sea, lo subí al azar Y después le seguí como hace 8 meses, me parece Pero en verdad cuando me tomé en serio este canal Y empecé a subir juegos así Bien, bien Tiene como más o menos 4 meses o 5 ¿Podría aparecer en tu video? Saludos Apareciste como 20 veces, creo ¿Qué juego de terror se te dificultó más en tu canal? ¿Cuál es tu edad? Solo juegas juegos de terror ¿Cuál es tu juego favorito que no sea el terror? ¿Cuál juego de terror se te facilitó más en tu canal? Bueno, primera El de Granny El juego de Granny es el que más se me dificultó Pero nunca me lo he pasado Por eso es el que más se me ha dificultado Lo de mi edad, bueno, ya lo mencioné Tengo 23 La otra que hice es que si solo juego juegos de terror Bueno, no No solo juego juegos de terror Mis favoritos son Zelda Mayoras más Tengo bastantes También me gusta bastante el Zelda Ocarina of Time Super Mario 64 Super Smash Bros Y Yoshi Aisland Esos son de mis juegos favoritos De los que más, más me gustan De nuevo pregunta ¿En qué edad tengo? Tengo 23 Unita Kawai pregunta ¿Puedo ser tu amiga? Claro Ángela Morales pregunta ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? En este momento lo haré Mostraré mi cara La siguiente pregunta De México Anónimo Dice ¿Por qué no soy virgen? Bueno A lo mejor Fue tu tío A tu cuarto Y ya sabemos Lo que pasó Otra pregunta De Ed Dice ¿Alguna vez has pensado Cerrar YouTube? No No lo he pensado No Puedo salir en el video Saludos A mi jefa Y a todos Claro Saludos La otra pregunta es ¿Vas a jugar Ice Cream? Si ustedes me dicen Que quieren que lo pasen Difícil Yo lo paso Ya que Pues no sé He recibido apoyo De los videos anteriores Y es cuestión de ustedes Solo comentenlo Aquí abajo Y subo En modo difícil El de Ice Cream Así Otro Curiosidades En Granny Capítulo 2 Dice Nubi Caceres Bueno No puedo hacer otro Curiosidades De Granny 2 Porque la verdad Ya no me sé ninguna Yo creo que ya dije Lo suficiente Más aparte Tengo todavía Los de trucos De Granny 2 Y tengo los de glitches Así que Por el momento No Hasta que descubra Otros Más trucos O curiosidades Y Pues subo el video Jaime los pregunta ¿Cuántos años tienes? Eso ya lo respondí ¿Cómo empezaste Tu carrera de YouTube? Bueno La carrera de YouTube Pues Digo Yo voy empezando Así que No lo veo Como carrera ¿Cómo viste El juego de Granny? Lo vi por unos gameplays Que subían YouTuber Por eso Los conozco ¿En qué te inspiraste? Bueno Me inspiré En los videos De ese mismo YouTuber Que no recuerdo Su nombre Pero me gustaban Sus videos Y entonces Por eso Empecé a subir Granny ¿Cuál es tu juego favorito? El de Zelda Majora's Mask ¿Con qué editas tus videos? Eso también ya lo dije ¿Cómo te volviste un crack? ¿Cómo me volví? Creo que a base de De golpes Y puñetazos De Granny O sea De los abuelos Así me volví Un crack Otra pregunta Es de Natsuki Kun Ubu ¿Puedes subir videos Más seguido? Pues no lo sé Porque también A veces estoy muy ocupado Y luego la edición Cuesta un huevo Editar Estar editando Más aparte Todavía Trabajo Y pues O sea Tampoco soy un pulpo Espero y me Me comprendan Pero De subir videos Más seguido Subo cada Más o menos Tres días A veces Me tardo Unos Seis Así que No voy tan mal Bueno a mi A mi parecer Bueno y la siguiente Dice Te puedo matar Venir Venir a por mi Pero con la cara Destapada Venir a por mi Venir a daros De hostias Conmigo Hijos de puta Bueno mira Natsuki Si quieres venir A mi casa A matarme Primero tienes que saber Que vivo En una mansión Muy grande Y tengo una seguridad Impenetrable De al menos unos 12 Negros Altos Bien mamados Con un bate Cada uno de ellos Además de Mis perros Guardianes Super formidos Que seguramente Cuando te detecten No te van a Perdonar Porque son Son muy malos Y cada uno de ellos Tiene Rabia Entonces No creo que quieras Venir La ultima vez Que vino Mi primo Lo detectaron Y no sabía Que tenia esa seguridad Entonces Ya sabrás No pudo sentarse En mas de un mes ¿Por qué? No lo se Simplemente Así es Dice Jenny Hola Bairon Sky ¿Podré subir Un directo? Bueno es que Mi celular Es lo bastante Viejo Como para Subir directos Por el momento No creo Hasta que me compre Otro celular Mejor Ya que este Se laguea Mucho Roxana dice ¿Te gusta Granny? Pero en serio ¿Qué preguntas Más tontas Me están haciendo? ¿Cómo me va a gustar? Papaya Celaya ¿Pero qué te has hecho Granny? ¿Qué te has hecho? Oh no Me están dando ganas De De Es broma No es broma ¿Cómo creen Que voy a caer En las tentaciones De esas personas Y de esa abuelita? Bueno Ya Se terminaron Las preguntas Así que Ya he terminado Este video Como saben Voy a hacer Un especial De Halloween Para que estén Muy atentos Voy a subirlo En la pestaña Comunidad A ver Que tipo De juego Quieren A lo mejor Pongo unos Tres Voy a hacer una encuesta A lo mejor Pongo unos Tres O cuatro Juegos Que a lo mejor Les interesa Para el especial De Halloween Porque ya falta Estamos a nada Estamos a A veintiocho Me parece Veint No Veintiséis Miren que mundo vivo Y pues Voy a subir El especial De Halloween Ya sea Depende del juego Que quieran Yo voy a hacer Lo que ustedes digan Solamente Te espero En la pestaña Comunidad Y nada Chicos Ojalá Hayan disfrutado Y haya respondido A todas Sus preguntas A lo mejor Ya no les quedan Dudas Sin nada Más que decir Nos vemos Nos vemos Y Chao